Nuestro gran sueño es ir a unos Juegos Olímpicos. Noche tras noche, durante toda una vida, los deportistas del planeta nos acostamos con el mismo sueño. Pero, ¿qué harías tú si toda tu vida dependiese de 90 segundos? Años de sacrificio extremo, de trabajo constante, explorando nuestros límites para no fallar en ningún viraje. Para sobrepasar cualquier obstáculo y fundirnos en uno con la bravura del agua. Un camino con infinitas curvas, con peligrosos descensos, con temibles cambios de ritmo. Un camino que no está escrito, para el que encontraremos la salida tras 90 segundos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nosstras! CC por Antarctica Films Argentina